Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos con Teología, la segunda parte de la teoría orgánica sobre el origen del petróleo. En el primer video, que yo lo nombré introducción, vimos cuestiones generales a los fines de entender los procesos que vienen ahora. Es decir, cómo se transforma esa materia orgánica, que se acumula en el fondo de una cuenca, finalmente en petróleo y en gas natural. Pero bueno, ¿qué es esto de la materia orgánica? Y vamos a ver también qué es el petróleo. Perdón, el querógeno. Así que bueno, vamos a ver un poquitito de eso. Hay un concepto que hay que conocer, tenerlo claro, que es el de maceral. Los macerales son los precursores de todo esto. Es materia orgánica que se puede reconocer al microscopio. Yo puedo analizar una roca sedimentaria y al microscopio puedo encontrar distintos macerales. Materia orgánica. Como dice ahí arriba, es algo así como, por ahí está un poco fuerte la música de Chopin ahí, algo así como los minerales para las rocas ígneas. O sea, identifican los macerales el tipo de materia orgánica. Y que en definitiva vamos a ver más adelante que ese maceral, del cual está compuesto los querógenos, que también lo vamos a definir, según el tipo de macerales, el tipo de hidrocarburo que vamos a obtener finalmente, si se dan las condiciones, ¿no es cierto? Bueno, como dije recién, el querógeno está constituido por macerales. Los querógenos son resistentes a la descomposición. Y sus moléculas se rompen cuando son sometidas a altas temperaturas y altas presiones. Pero es eso que vamos a ver en la tercera clase, no ahora. Vamos a decir, gradualmente, eso se llama cracking. Moleculas largas que se van craqueando, cortando, producto de altas presiones y temperaturas. Proceso similar al que se hacen las refinerías de petróleo. Pero esto es natural. Bien, hay tres tipos o grupos de macerales. Que es importante conocerlos, porque de acuerdo al grupo maceral, dentro del grupo maceral, al maceral, propiamente dicho, que lo vamos a ver en un cuadro después, es el tipo de hidrocarburo que se va a generar. Así que es importante, no en este curso, aprenderlos todos, simplemente mencionarlos, pero para el geólogo, el que está investigando, el que está mirando esa roca reservorio, que por ahí ha tomado una muestra del fondo, una corona, es importante poder identificar qué tipo de maceral es y a qué grupo pertenece. Son tres tipos, los grupos. El grupo de la vitrinita, que como bien dice ahí, deriva de fragmentos de tejidos celulares. Fíjate que los tres grupos tienen orígenes distintos en cuanto a materia orgánica, animal o vegetal. Fíjate el grupo de la vitrinita, deriva de fragmentos de tejidos celulares, celulosa e ignina presentes en ramas, raíces, tallos y hojas de plantas superiores. Que se acumularon en aguas estancadas, anaeróbicas, ambientes anóxicos, ambientes donde no hay oxígeno, y fueron enterradas rápidamente. Eso forma materia orgánica. Esa materia orgánica muerta finalmente termina identificándose como vitrinita. Hay otro tipo, otro grupo de maceral, que son los de la eliptinita. Fíjate que es distinto. Acá estamos hablando que deriva de algas y de bacterias. O de partes de plantas superiores, como puede ser el polen, esporas, cutículas, resinas. Otro grupo maceral. Y un tercer grupo, vamos a mencionar, que es el grupo de la inertinita, que deriva de tejidos de la madera de plantas superiores, donde las estructuras celulares se conservaron. Bien, voy a decir, que difícil todo esto, no. Es nombrártelos a los fines de que vos puedas identificar que hay una diferencia en cuanto al origen de esa materia orgánica, que finalmente va a conformar querógeno y después petróleo y gas. De acuerdo a cuál, de dónde han derivado esos fragmentos de materia orgánica, ya sean animal o vegetal. Así es importante tenerlos identificados. Acá vamos a ver los tres grupos. Para mencionarlos, no más, en este curso yo no te voy a pedir que te lo aprendas de memoria. En un trabajo práctico mencionaremos algunas cosas. Pero fíjate por acá, por ejemplo, en el grupo de la vitrinita, estamos hablando de restos vegetales, de tejidos vegetales, hojas, tallos, raíces. Tenés distintos macerales, ahí están nombrados, los ves acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Acordate de la primera definición. Se los puede identificar en el microscopio. Por eso es que tienen nombre y apellido. Telinita, Colotelinita, etcétera, etcétera. El geólogo sabe perfectamente, observando en el microscopio, de qué maceral se trata, por lo tanto, de qué grupo se trata, por lo tanto, de cuál fue el origen. También. Después vamos a ver que los distintos macerales tienen origen, como lo dijimos antes también, en distintos ambientes sedimentarios. Por lo tanto, es importante conocer bien esto. Fíjate el grupo de la liptinita, esporas, polen, fíjate, paredes celulares de plantas, como por ejemplo, corcho. Partículas detríticas, pequeñas, de lípidos, grasas, ¿no es cierto? Etcétera. En el grupo de la inartinita, perdón, inartinita, para mencionar, tenemos, por ejemplo, también estructuras vegetales, pero ya conservadas, no fragmentos. Otra vez, tallos, hojas, raíces. Tienes, por ejemplo, las formas, es importante, porque acordate que son identificadas mediante microscopio, así que las formas es importante. Acá tenés muchas formas alargadas, esféricas, de tejido, por ejemplo, de hongos o de esporas. ¿Está bien? Entonces, vos ves como hay distintos grupos de macerales, que son tres, y un montón de macerales. Y acá los tenés de nuevo, por supuesto, dentro del grupo de la inartinita. ¿Está bien? Importarte conocerlos, porque nos da una pauta, no solamente de qué tipo de hidrocarburos se puede llegar a formar, sino también del grado de madurez. De acuerdo a algunas características de estos macerales en cuanto a cambio de la conformación, el color, etc. ¿Cuánto está madura esa roca generadora, esa materia orgánica? Bien. Hablemos del querógeno. A medida que se va enterrando la materia orgánica, esta queda dispersada, incorporada en el seguimiento, y se va degradando progresivamente. ¿Está bien? Ya lo vimos en la clase anterior. Y se van conformando lo que se llaman geopolímeros. El querógeno, básicamente, es un geopolímero. Este curso no importa qué es un geopolímero, pero un polímero es una cadena larga de átomos de carbono. No necesariamente carbono. En este caso, sí, materia orgánica carbono, de muchos carbonos unidos. Y eso es un polímero, geopolímero porque tiene origen geológico. ¿Está bien? Y esa materia orgánica que forma geopolímeros, el querógeno, se van degradando, dije, progresivamente, a medida que esas moléculas se van fraccionando, se van destruyendo parcialmente y se van reagrupando. Todo esto por actividad microbiana. ¿Está bien? Ok. El querógeno es la parte de materia orgánica en la roca, que como dijimos recién, y debido a su gran tamaño molecular, es insoluble en disolventes orgánicos, así se lo identifica, y comienza a formarse en los sedimentos cuando los organismos mueren. ¿Está bien? Es hidrofóbico, es decir, repele el agua. Acordate también, el petróleo no se mezcla con el agua, es inmisible. ¿Está bien? Bueno, estamos hablando del querógeno recién. A la materia es insoluble, pero la materia orgánica soluble que está en la roca, en esos solventes orgánicos, se lo llama bitumen, que se forma a partir del querógeno durante la generación del petróleo. Etapa que todavía no hemos visto. No sabemos todavía cómo el querógeno se transforma en petróleo. Estamos hablando de qué es el querógeno. Precursor de los hidrocarburos, obviamente. El querógeno es de mucho mayor peso molecular que el bitumen, y está compuesto por moléculas muy complejas, que son los macerales, ¿está bien? Como dijimos hace un rato, que se formaron por la combinación de moléculas de origen biológico. O sea, ¿qué es el querógeno? ¿Qué es el querógeno presentado el querógeno? Hasta ahí, todavía no hemos hablado de cómo son todos estos procesos. Bueno, hay distintos tipos de querógenos. Obviamente, a qué pensás vos, te lo dejo pensando, que se debe que haya distintos tipos de querógenos. Como dice ahí arriba, según su procedencia. O sea, según el tipo, el grupo maceral o el maceral, que le dio origen, ¿está bien? Ok. Y cada uno de esos querógenos tendrá su potencial de generación de hidrocarburos. Algunos formarán con mayor o menor probabilidad, o facilidad, de hidrocarburos que otros. Fíjate, se los clasifica en cuatro tipos a los querógenos. Tipo 1, 2, 3 y 4, como se muestra en esta tabla. Acá te estoy mostrando cuál es el ambiente sedimentario, donde está la fuente de esos macerales que conforman ese querógeno. Acá tenés el ambiente lacustre, en el querógeno del tipo 1. Material proveniente de algas. Si volvés atrás en las láminas vas a ver que estaba relacionado con eso. Los macerales de los ambientes lacustres. Tenés querógenos del tipo 2. Plankton, algo de aporte de algas también. Ambientes marinos. Querógenos del tipo 3. Ya plantas superiores, ambientes terrestres. ¿Te acordás que hablábamos de los ambientes sedimentarios? Continentales o terrestres. Mixtos y marinos. Muy bien. Y tenés un cuarto tipo de querógeno que es material oxidado, que después es reelaborado. Eso no importa. Y además no da hidrocarburos. Por eso se lo llama también, son inartes. Son ambientes variados. ¿Está bien? Bueno, hay cuatro tipos de querógenos. Sobre esto hay mucho escrito. Inclusive que te muestro yo ahora. Te lo leo y te muestro este cuadrito que va a aparecer, esta gráfica va a aparecer acá a la derecha. Esa de ahí. ¿Está bien? Y dice que a medida que aumenta el enterramiento, y por lo tanto aumenta la temperatura, cada tipo de querógeno evoluciona hacia los petróleos y hacia los gases. Recordate que son distintos tipos de querógenos, distintos tipos de macerales. Esto se puede ver graficado en los diagramas de Van Kreebelen, que es este diagrama que está acá. Que nosotros en este curso no lo vamos a ver, porque es más avanzado. Pero bueno, hay muchísimo escrito y no es difícil de entender. Algo te voy a explicar ahora. Y se usan las proporciones de átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno, carbono. ¿Ves acá? Hidrógeno, carbono y oxígeno, carbono. Te vuelvo a decir, ya esto no importa para este curso que lo sepas, de la materia orgánica para poder diferenciar los tipos de querógenos. O sea, si yo me paro acá y digo que estoy en un querógeno del tipo 1, bueno, tengo una relación de hidrógeno y carbono en esos macerales, en esa materia orgánica muerta, en el orden de 1,8, por ejemplo. En la relación. Y estoy acá en una relación de oxígeno a carbono en el orden, suponete, en un 0,6. No sé, puedo decir algo, ¿está bien? Fíjate vos que un maceral del tipo 1, perdón, un querógeno del tipo 1, evoluciona desde el maceral, ¿está bien? Hasta el verde, como dice acá, que es el petróleo, disminuyendo tu relación de hidrógeno y carbono. Voy pasando del 1,8 al 1,5, al 1,3, al 1,2. Y finalmente, si eso sigue evolucionando, porque se sigue soterrando y sigue aumentando la temperatura, ya ese petróleo se va a transformar en gas. Y ahí la relación, por ejemplo, entre ese hidrógeno y ese carbono, ya no va a ser de 1,08, sino que va a ser de 0,5. Cambia las moléculas, son distintas, son otras moléculas. En este caso puede ser metano, ¿está bien? Y acá puede ser una molécula muy compleja que pueda tener 20, 30 carbonos. ¿Está bien? Bueno, fíjate que en esta evolución no cambió mucho la relación. Yo evolucioné así y la relación oxígeno-carbono no cambió mucho. Bueno, lo único que pasa para los otros, Maserada, para los otros querógenos, tipo 2, 3 y 4, ¿está bien? Hasta ahí, no necesito, yo no te lo voy a pedir en este curso que vos me lo digas, simplemente quiero que sepas que está, y si sos de un curso un poco más avanzado, podés investigar, ¿está bien? O me preguntas, me escribís, y yo te mando material. Ahí están presentados los cuatro tipos de querógenos. Fíjate vos ahora, el querógeno tipo 1 es potencialmente generador de petróleo. Eso sí, bueno, hay que saberlo, ¿eh? Eventualmente puede generar gas. Se generan ambientes lacustres, lagos, y a veces marinos. Sobre todo marinos someros, de poca profundidad. Proviene el querógeno tipo 1, ya lo dijimos, de algas, de plantón, que fueron elaborados, como dijimos anteriormente, por acción de bacterias y microorganismos que habitan en los sedimentos, ¿eh? Y se compone principalmente de lípidos, grasas, producto de la acción microbiana. Es muy poco común y representa menos del 3% de las reservas mundiales de petróleo y gas. Y como vimos recién en la gráfica, esa presenta una alta relación de hidrógeno-carbono. Los querógenos tipo 2, por otro lado, pueden generar petróleo y gas si se aumenta la temperatura. Se genera no en ambientes lacustres, sino en ambientes marinos someros, de poca profundidad, donde se acumula la materia orgánica autóctona, y también se acumula la materia orgánica que es transportada hacia allí. Por ejemplo, la desembocadora de un río, ¿eh? En el mar. Proviene de restos de fitoplancton, isoplancton, después como trabajo práctico, yo te voy a pedir que investigues qué es eso. Relaborados por bacterias, otra vez, en un ambiente reductor, no oxidante. A este tipo de querógeno corresponde la generación de la mayor parte de los petróleos producidos que se encuentran en los yacimientos de hidrocarburos. El querógeno tipo 2, fitoplancton, zooplancton. El azufre está asociado con este tipo de querógeno. El azufre, después al petróleo, le da unas propiedades que son particulares y que hay que tratarlo porque es más difícil de manejarlo, cuando hay que procesarlo al petróleo ya en superficie. Bueno, en este caso el querógeno tipo 2 tiene una menor relación de hidrógeno carbono que en el caso del querógeno tipo 1. Eso lo puedes ver en la gráfica anterior. Por lo que tiene menor potencial generador de petróleo y de gas que en el caso del querógeno tipo 1. En el caso del querógeno tipo 3, este tipo de querógeno no produce petróleo, pero puede generar gas a profundidad suficiente. Puede generar gas a profundidad suficiente. Tiende a generar carbón o gas seco. Después vamos a ver qué es gas seco, gas húmedo, gas condensado. Eso lo vemos en la materia de producción nosotros. La mayoría de los carbones contienen querógeno tipo 3. Proviene de, como habíamos dicho antes, de ambientes alimentarios terrestres. Proviene de plantas continentales con alto contenido de vitrinita, un grupo vitrinita proveniente de ceras que han sido depositados en ambientes marinos o no marinos, ya sean someros o profundos. Y tienen muy baja relación de hidrógenos-carbonos y muy alta relación de oxígeno con respecto a los carbonos. Esos son los querógenos tipo 3. Y ahora los querógenos tipo 4, que no tienen potencial de generación de hidrocarburos, ya que el maceral predominante es la inertinita. Volvé para atrás y fíjate que yo no hice mucho hincapié en el maceral inertinita. Se genera a partir de este tipo de querógeno de materia orgánica residual de sedimentos más antiguos que se redepositaron después de la erosión. O sea, fueron expuestos, erosionaron, se volvieron a depositar, pero ya ellos no tienen capacidad de generar hidrocarburos. ¿Qué hicimos entonces hasta ahora? En esta segunda presentación. Te he contado que el precursor de los hidrocarburos es el querógeno. Y que el querógeno está formado por distintos residuos de materia orgánica que los llamamos macerales, agrupados en tres grupos. Que esos macerales tienen distintos orígenes, no solamente el ambiente sedimentario, sino también el organismo. sea animal o vegetal que le ha dado origen, de forma tal que esos querógenos son todos distintos según su origen, y que siendo que son distintos, generan distintos tipos de hidrocarburos, si es que llegan a generar distintos tipos de hidrocarburos. La próxima clase, parte 3, de la teoría orgánica del origen del petróleo, tenemos que ver ahora cómo es todo ese proceso. De la materia orgánica, cómo se va transformando, en querógeno primero, después en petróleo y en gas, para lo cual vamos a hablar de las tres etapas, porque eso se produce en tres etapas, que son la diagénesis, la catagénesis y la metagénesis. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.